y regresamos con más de MMA en multimedia como todos los domingos los invitamos a que formes parte del mejor equipo la fábrica de campeones Olimpo Academy donde tus niños niñas jóvenes y adultos pueden venir a practicar cualquiera de nuestras disciplinas que van desde el taekwondo, box, jiu jitsu brasileño y artes marciales mixtas todo esto lo puedes encontrar solamente en la fábrica de campeones contamos con más de 20 sucursales tienes una cerca de tu casa lo único que tienes que hacer es entrar a la página web www.olimpoacademy.com y ahí encontrarás todas nuestras direcciones horarios costos y promociones no hay excusas para que tus hijos entren en una disciplina que les va a dar salud física salud mental que les va a ayudar también como una autodefensa manda tus hijos manda tus niños manda tus niñas a que vengan a practicar esta gran disciplina del taekwondo y del jiu jitsu solamente en la fábrica de campeones olimpio academy víctor que tenemos su categoría sí zorro porque ya en esa categoría no le va a costar ningún trabajo así que ufc trae el colmillo hasta acá era zorro imagínate que gane holyholm digo y holyholm porque porque ya es más reconocida y que haga una pelea contra cyborg hoy no ya cada vez se pone porque cyborg es una pelea ahora también que le gusta solamente arriba contra holyholm que también sería un choque de los estilos porque es la agresiva contra la técnica victor contra la holyholm para mí la pelea ahora más técnica en el strike muy disciplinada que se ve holyholm entonces sería una sería una gran pelea pero bueno vamos a ver cómo les va a estas dos chicas y a ver si holyholm me gustaría que gane holy no me cae muy bien porque ella no quedó a ronda pero pero me gustaría que gane simplemente porque va a lograr tener esa marca de los dos títulos en distintas categorías en distintas categorías y bueno también a ver qué va a pasar zorro quienes se van a incluir a esa lista vamos a ver peleadoras de otros torneos o de otras partes del mundo llegar a ufc así es y pues esto se está poniendo muy bueno y bueno vamos a tenerles más información para todos ustedes en nuestro siguiente programa la próxima semana 3 de la tarde mma en multimedia deportes y